Desde la tierra palestina, el pueblo palestino, le traigo un saludo al 20 aniversario del Congreso del Partido Comunista de España. Nuestro pueblo que está hoy día en la primera trinchera en lucha contra el embrielismo. Vuestro enemigo es nuestro enemigo, nuestro enemigo es el vuestro. Por eso tenemos una lucha común y justa contra un solo enemigo que explota a todos los pueblos. Viva la lucha de los pueblos, viva el Partido Comunista de España. Éxito a todos los trabajos del Congreso del Partido Comunista de España. Muchas gracias. 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 Gracias.